Krypta se encuentra de gira por Estados Unidos junto a Morbid Angel, Skeletal Remains y Revocation. Desde hace unas horas, las bandas tenían que presentarse en Belvedere, Illinois. Pero un tornado arrasó con el techo del lugar donde se iban a llevar a cabo los shows, y destruyó por completo la casa móvil de Krypta. Afortunadamente todas las integrantes de Krypta en su Instagram compartieron un mensaje donde mencionan que tanto ellas como todos los integrantes de las demás bandas están bien, y solo se vieron afectadas por el lado de que se quedaron sin Motorhome. Estamos vivas y a salvo, todas las bandas de la gira están seguras y bien, gracias por la preocupación. Un tornado voló el techo del venue donde teníamos que dar el show, y al salir del escenario perdimos nuestra Motorhome. Pero estamos bien. Pronto actualizaremos con un anuncio más detallado. Revocation dijo, Un tornado azotó el lugar esta noche y el techo se derrumbó. Los equipos de emergencia aún están atendiendo a los heridos y evaluando la situación. Todos en las bandas y el equipo están a salvo. Nuestros pensamientos están con todos los afectados por este desastre. Daremos más detalles a medida que se desarrollen. Skeletal Remains mencionó, Gracias a todos por consultarnos estamos bien. Todos en las bandas estamos vivos y libres de lesiones. Nuestros corazones están con cualquiera la multitud que haya resultado herido. Mientras tanto, hasta el momento Morbid Angel no se pronunció al respecto. Por otro lado, el Servicio Meteorológico publicó una advertencia de tornado que permanece en efecto hasta las ocho y media de la noche, para el noreste de Calve, el noreste de Wembego, y el oeste de los condados de McEnry y Boon. El tornado provocó granizo del tamaño de un cuarto de espacio. El mismo fue confirmado al noroeste de Belvider, y se advierte que, los escombros que vuelan serán peligrosos para aquellos que se queden sin refugio, las casas móviles serán dañadas o destruidas, se producirán daños en los techos, las ventanas y los vehículos, y es probable que se dañen los árboles. De momento, se sabe de 24 personas que tuvieron que ser hospitalizadas. El Banco Univie es una nueva diminución que se publicara a mattinar con. El Banco Univie es una nuevaidgeña는지 que se recuperan con el otro vecino, la planificación El Banco Univie es una nueva 1988 en una Durante La Polo Univie. Gracias por ver el video.